¿Qué pasa? ¿Se deja lo que es? No, 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 no. No, 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 no. Si yo tenía una licencia después, no, 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 no. ¡Ahhh! Mira cómo me dejó, ves. Mira, mira, qué está. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. ¡Suscríbete al canal! 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 Y voy bailando mi ropa de vestir Si no me entiendes, si no comprendes Que por ti sufre mi pobre corazón Me voy llorando, me voy sufriendo Me voy causando de pena y de dolor Si no me entiendes, si no comprendes Y voy bailando mi ropa de vestir Si no me entiendes, mi cariño y poco para ti Si no me entiendes, mi voy bailando mi ropa de vestir Si no me entiendes, mi cariño y poco para ti Si no me entiendes, mi cariño y poco para ti Si no me entiendes, mi cariño y poco para ti Si no me entiendes, mi cariño y poco para ti Si no me entiendes, mi cariño y poco para ti Si no me entiendes, mi cariño y poco para ti Si no me entiendes, mi cariño y poco para ti ¡Vivo bailando mi rumba! ¡Felicín! ¡Felicín!